El 14 de febrero de 1996, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, se encontraba en su despacho en la Universidad Autónoma de Madrid. Un individuo entró, se llamaba John Bienzovas, era un asesino de tarra y le descarrajo tres tiros a bocajarro, le mató en el acto. John Bienzovas, el asesino, fue condenado a más de 100 años de prisión por ese y por otros crímenes y ahora quiere mostrarnos su faceta más artística organizando una exposición de cuadros, de pinturas y de esculturas. Nos parece muy bien que un asesino entre rejas quiera dedicarse a pintar. Lo que quizá no nos parece tan bien es que un organismo público, un ayuntamiento, decida cederle un espacio público para organizar esa exposición. El ayuntamiento es el de Galdácano y está gobernado por Bildu y por Podemos. ¿Creen ustedes que es razonable? Desde el Partido Popular ya ha habido quejas y nos parece lógico. Dentro de un rato hablaremos con Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, para saber qué es lo que opina. En otro orden de cosas, en política, resulta que al Partido Socialista se le cae la careta. Por mucho que Pedro Sánchez diga que quiere mostrar firmeza frente al separatismo, después de que ayer los suyos, los del PSC, los socialistas catalanes de Miquel y Zeta no respaldas en la moción de censura presentada por Ciudadanos contra Quim Torra, no nos podemos creer nada de lo que dice. También hablaremos de ello. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Pedro Sánchez haber forzado a los diputados del PSC a apoyar esa moción? Y si no lo ha hecho, ¿por qué motivo? Y un tema más. Hasta los partidos más recientes, como el de Iñigo Berrejón, empiezan a tener bajas. Resulta que Clara Serra ha decidido abandonarle y su hermana Isabel Serra ya le está ofreciendo sitio en Podemos. Fíjense qué cosas son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el siguiente teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos ha acompañado José Rosiñol. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Fantásticamente bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Jesús Ángel Rojo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. También gracias por estar con nosotros. Silvia Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Fran Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Buenas noches. Muy bien, Javier. Buenas noches. Bueno, como saben, todas las noches les planteamos una encuesta, una pregunta. Hoy les preguntamos, ¿creen ustedes que Pedro Sánchez debería haber obligado a sus diputados del PSC a apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña contra Quim Torra? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40, pero si creen que sí, 905-80-81-41. Ese es el tema con el que abrimos hoy. La verdad es que nos da la impresión de que al PSC se le ha caído la careta. A partir de ahora, Pedro Sánchez ya no podrá ir exigiendo por ahí que se le respete como el hombre que presenta firmeza frente al separatismo, puesto que sus diputados en el Parlamento de Cataluña no han apoyado esa moción de censura. De poco vale decir que hubiera sido en balde, puesto que no hubieran sumado votos suficientes para reprobarle, porque habrían reforzado el bloque constitucionalista de la Cámara junto a Ciudadanos y PP para demostrar que hay mucho en contra del separatismo. Pero no lo hicieron, se abstuvieron dejando así solos a Ciudadanos y PP frente al separatismo. A ellos, a los del PSOE, ya no se les puede contar en ese lado del constitucionalismo. El auténtico protagonista, por tanto, del debate de ayer no fue Quim Torra, que era el presidente reprobado, ni tampoco fue la señora Roldán, la diputada de Ciudadanos, que presentaba la moción. El auténtico protagonista fue Miquel Iceta, el líder del PSC, de los socialistas catalanes, que mostraron su auténtico rostro. Esta postura de Iceta le llevó a tener un refirrafe en los pasillos del Parlamento con la diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada le pidió que votara con los constitucionalistas, a lo que Iceta le contestó, a mí me gusta ganar, soy un ganador como tú. Y ya le dijo que tiene principios, no como el PSC, que está siempre en la ambigüedad y en la equidistancia. Iceta zajó la discusión diciendo, podemos ir con vosotros, pero no a cualquier sitio. En fin, la verdad es que así terminó una moción de censura que se sabía que no iba a triunfar, a pesar de lo cual, Silvia, decidisteis presentarla para poner sobre la mesa la situación del nacionalismo en Cataluña. Claro, la moción de censura es una moción de censura simbólica de apoyo a los catalanes constitucionalistas, que son muchísimos, para que vieran que están apoyados y representados adecuadamente en el Parlamento de Cataluña. Y era una moción en la que tenía que haber participado el Partido Socialista y Miguel Iceta, pero otra vez se demuestra que Sánchez es de Sánchez y solo de Sánchez, y que prefiere moverse entre dos aguas para obtener votos de un lado y de otro, y que no va a ser una persona que de forma contundente aplique el artículo 155 ni adopte alguna medida de firmeza en Cataluña que bien se necesita, tanto para los catalanes españoles, como el conjunto de los españoles y el conjunto del país, porque necesitamos estabilidad. Viene una crisis económica, hay una amenaza de imposición de aranceles, puede tener lugar el Brexit sin acuerdo, todavía hay muchas indefiniciones en la política económica y es necesario que España ofrezca una imagen fuerte, y lo que está claro es que ni el señor Iceta ni el señor Sánchez tienen sentido de Estado. La verdad es que el propio Pedro Sánchez en una entrevista se ha permitido el lujo incluso de criticar a quienes presentaron esa moción, argumentando que para qué lo hacían, porque consideraba que al único al que beneficiaba era al propio Kim Torra. Esto es lo que decía en la entrevista, que las mociones no pueden permitir que salga fortalecido el individuo que debería ser reprobado. Y al final las mociones de censura lo que no pueden permitir es fortalecer, en este caso, a quien va a ser censurado y que además hay bastantes razones para ser censurado. Fíjese que el señor Torra hoy ha logrado una mayoría parlamentaria que no ha tenido durante toda esta legislatura. Y desde Ciudadanos, el diputado en el Congreso, Juan Carlos Girauta, la verdad es que no se ha cortado un pelo a la hora de criticar al PSC. En Twitter ha escrito lo siguiente, el PSC ha decepcionado hoy a muchos, a mí ya no podía, lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era, un partido de lameculos, paniaguados, mezclados con ladrones pijos, traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Puyol la cabeza del área metropolitana. La verdad es que lo puede decir más alto, pero no más claro, ¿no, Jesús Ángel? Pues efectivamente lo puede decir más alto, pero no más claro. Pero yo creo que la mayoría de los españoles piensan eso exactamente de lo que es el Partido Socialista catalán, que es un partido, pues, cipallo del nacionalismo catalán en todos los sentidos. Ellos fueron el cobrador necesario para que Puyol, pues, hiciera toda esa política de adoctrinamiento ideológico en las escuelas, en los medios de comunicación, etc. Ellos estaban de acuerdo con todo esto. Además, Iceta es un personaje siniestro que se le vio claramente cuando dijo que Cataluña necesitaba 10 años más para que se olvidaran de España. Porque Iceta es el primero también que coge y nada más da el golpe de Estado ya estaba dando indultos a los nacionalistas. Y al final el pensamiento de Iceta y el de Torra no es muy diferente. Lo único que quiere uno y el otro es la independencia total, mientras que Iceta lo que pretende es hacer una confederación donde España siga sosteniendo a Cataluña y ellos sigan haciendo lo que dé la gana. O sea, directamente la eliminación del Estado, pero con un cierto vínculo. Por eso hay que tener claro de quién estamos hablando, de un personaje que siempre ha estado al lado de los golpistas de una u otra forma, siempre ha estado defendiéndolos y que ahora mismo, por lo que se ha demostrado, que no iba a apoyar a Ciudadanos en ningún sentido. Es verdad que esta moción viene muy bien para que a esta persona se le vea ya la cara que tiene o que ya no sabemos quién es. Es un señor que ni tiene oficio ni beneficio y se ha dedicado pues eso, a apoyar de forma constante a los separatistas, a los sediciosos y lo hemos visto en esta moción de censura. Decía el señor Sánchez que para qué se monta una moción de censura si sale reforzado. Torra, claro que sale reforzado porque precisamente Iceta la ha apoyado con su abstención. Lo que se trataba era de alguna forma, era que todos los patriotas de alguna forma le dijeran a Iceta que están en contra de esas políticas, de estar apoyando el golpe de Estado, de estar apoyando a los CDRs y de continua rebelión contra el Estado. Eso es lo que se trataba de mostrar a la ciudadanía. Pero este señor de nuevo se pone de lado de los golpistas de los sediciosos. ¿Por qué? Porque al final estos señores van a ser muy importantes a la hora de decidir el gobierno de España. Y Sánchez ya ha llegado al gobierno gracias a estos señores y volverá a llegar al gobierno gracias a estos señores según están las encuestas. Rosiñol, ¿qué es lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña? La demostración del que el constitucionalismo catalán nunca puede triunfar mientras los socialistas no identifiquen claramente en qué lado están. Yo, con tu permiso, me pondré el gorro de espectador, digamos, desde la barrera. Aquí no voy a poner ni un gramo de lo que yo pienso a nivel ideológico, si me permites. Bien, bien, pues siendo tú un profundo conocedor de la realidad en Cataluña, habiendo presidido sociedad civil catalana, creo que tu criterio es de los mejor amueblados de los que podamos encontrar. Y fíjate que cada vez que hago esto me meto en varios charcos que no debería. A ver. Que por cierto, hoy además que me viene bien porque hoy se conmemoran los dos años de la primera gran manifestación que hicimos en Sociedad Civil Catalana para parar el golpe de Estado en octubre de hace dos años. Como ejemplo de esta manifestación podemos visualizar cómo se comporta el PSC, que es más o menos cómo se comporta Sánchez. Es decir, cualquier movimiento o iniciativa siempre va en función de su rédito electoral. Por ejemplo, al día 8 de octubre no vino Iceta a la gran manifestación del 8 de octubre, no apareció Salvador Illa, que él sí que apareció, pero no en pancarta. Y después a la segunda gran manifestación, el 29 de octubre, al cabo de tres semanas escasas, sí que vino. ¿Por qué? Porque entonces se visualizó primero que había campaña electoral para el 21 de diciembre, se visualizó que había un millón de catalanes en las calles, por ergo un millón de votos potenciales, y entonces sí que vino. Entonces la lógica es una lógica muy electoralista. Y es lo que ha sucedido ahora. La lógica que estamos viendo ahora va más allá de cualquier ideología. Ellos como bien decías, Iceta es fundamental para conseguir que Sánchez sea presidente del gobierno, pero no solo por Iceta, sino por sus buenas relaciones con Esquerra Republicana, la nueva modelada contra la Unión del Mundo, porque como bien sabéis, se atisba un bipartito en Cataluña en función. Y esa es la segunda variable, casi tan importante como la primera, que en 2020, porque se han retrasado las elecciones, por lo más probable que hayan elecciones anticipadas en Cataluña, y Iceta quiere ir al electorado que quiere ir, reforzando Esquerra Republicana, hay un bipartito que es de retruc, que es como de, ahora se me sale en catalán, de, a la vuelta, a la vuelta, beneficia al gobierno de la nación. Carambola. Carambola, perdón. Y claro, con lo cual, pero no me quiero parar ahí. También es cierto, hay que ser un poco sincero, y yo sé que nuestras compañeras ahora van a saltar de la silla, pero es gracias a esta emoción de censura, que viene con dos años de retraso. Dos años de retraso. A mí que haga una emoción de censura, justo cuando estamos en campaña electoral, de poco me sirve. Si el señor Arrimadas hubiese hecho, o la hubiesen dejado hacer, quien sabe, una emoción de censura a partir del 21 de diciembre, con 1,1 millón de votos encima de la mesa, evidentemente el mainstream catalán no sería el mismo, porque se visualizaría claramente esa gran mayoría constitucionalista. Y eso es un error estratégico por parte de Ciudadanos, muy a mi pesar, porque es uno de mis partidos, como es lógico normal, ahí en Cataluña. Y yo creo que ambas, Ciudadanos ha aprovechado demasiado, evidentemente, ese instrumento para hacer campaña electoral, cosa que la ciudad no lo está viendo, y la tendencia de Ciudadanos en Cataluña, lamentablemente, y digo, lamentablemente, esto aquí es adjetivo, va a la baja y no debería ser así. No puede ser ahora que un día sea a blanco y otro negro, porque al final, si no, entrarse en la política marxista de Grocho Marx, estos no son mis principios, y si no tengo otros, y eso no puede ser. Bueno, ahora completamos su opinión con Fran, pero por alusiones, claramente. Vale, luego después. Bueno, por alusiones, lo que quiero decir es que esta decisión de adoptar una emoción de censura ha sido consecuencia de las circunstancias. Nunca había ocurrido nada tan grave como que durante la instrucción de un sumario salgan declaraciones por parte de personas presuntamente imputadas por, bueno, pretender llevar a cabo actos de terrorismo, miembros de los conocidos como CDR, que han manifestado que estaban en colaboración con, o una presunta colaboración con el presidente Quintorra. Eso es gravísimo. Entonces, esto justifica una emoción de censura. No, no, vamos a ver, esto lo justifica porque ya aquí estamos hablando ya de violencia, y esto es lo más grave que puede suceder. Vamos a ver, no, 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 en el caso del golpe de Estado de Cataluña se adoptó un 155 con la presión de Ciudadanos, y lo que se hizo durante un año es que se suspendieran muchas de las competencias de Cataluña para asegurar que se cumplía con la legalidad. Luego, no tenía sentido una emoción de censura en ese momento porque estaba en aplicación el artículo 155. Ahora, no hay en aplicación el artículo... Con el 155 no había nada para hacer moción de censura. Si en aquel momento... Vamos a ver, lo más efectivo es un 155, porque en un 155 a ti te regula, o sea, a ti te dirigen, o sea, tú intervienes en la autonomía. No, no, es el recurso habitual de Ciudadanos. Vamos, estamos... Hubo elecciones, tal como dijo el señor Majas del Rey, que al volver al orden constitucional lo más rápido posible, el 3 de octubre, esto nos acordamos todos. El gobierno, con connivencia de Ciudadanos y Partidos Socialistas, decidieron el 21 de diciembre de forma errónea hacer unas elecciones. Se hacen elecciones, a partir de aquí, los partidos políticos son actores necesarios en el sistema. Y Ciudadanos no hizo esa moción de censura en contra del gobierno de Torra, que era heredero directo de los golpistas y hacía gala de ello. Pero es que aquí la situación es de extraordinaria y gravedad. Y los CDR... O sea, las cosas son como son y suceden cuando suceden. Si hubiera sucedido antes, se hubiera presentado antes. No es consecuencia del tiempo electoral, sino del cariño de los acontecimientos, de las circunstancias. Es que los CDR hace mucho tiempo que están, de tal forma que están, que yo llevo a escolta policial por los CDR. Ya, pero hasta este momento no se ha vinculado los CDR con Torra. Hasta este momento en la instrucción de un sumario no se ha vinculado los CDR con Torra, y eso es gravísimo. Cuando Torra públicamente dijo, apreteu, apreteu a los CDR. Apretate, apretate, hombre, más vínculo que ese es complicado. Pero ahora se está instruyendo un sumario y han salido conversaciones y declaraciones de miembros. Ahora han detenido algunos de ellos fabricando bombas. Ese elemento sí parece significativo. Bueno, varias cosas. Yo creo que partimos todos de una base errónea. ¿Estáis hablando del Partido Socialista catalán como si fuera algo constitucional? No, no. Es el brazo independentista del PSOE. Estos señores son independentistas. ¿Por qué un independentista o lo es o no lo es? ¿No se puede estar un poquito embarazado? ¿O se está embarazada una mujer o no lo está? Pues esto es lo mismo. O eres independentista o no lo eres. ¿Apoyas la independencia de Cataluña o no la apoyas? ¿Apoyas a los terroristas de los CDR y a sus cómplices o no los apoyas? Es que no hay término medio. Es que en eso no hay término medio. Y parece que hay que blanquear todas esas posiciones. Yo ya no me pregunto si ha sido mejor momento o peor momento. Yo sé que en este momento ha habido y hay unos señores en la cárcel porque un juez ha dicho que esos señores iban a atentar contra los españoles. Y esos señores estaban dentro de unos CDRs. Y yo, sin ser el ministro, sí que doy verdad a la Guardia Civil, a la Fiscalía y al juez que está instruyendo este caso. Entonces, lo demás me parece poesía. Sánchez es un señor que se apoya en independentistas para gobernar o para querer gobernar este país. Porque no gobierna. Hace un desgobierno más que otra cosa. Ergo son sus socios de gobierno. Y son sus aliados. Sus aliados no son los constitucionalistas. Sus aliados no son los que están en contra del terror. Sus aliados son los que le apoyan. Que son los mismos que apoyan a los terroristas. Punto. Estos son hechos. Esto no es algo que yo quiera opinar. Esto es información objetiva. Tercero. Ciudadanos creo que lo hace mal y lo lleva haciendo mal mucho tiempo. Porque no entiendo por qué Inés Arrimadas se tuvo que ir de Cataluña cuando creo que podía haber sido. Pero independientemente de eso, independientemente de lo mal que lo haga, en la situación en la que nos encontramos, todos tenemos que apoyarnos. Todos. Y es muy criticable Ciudadanos, igual que es muy criticable el PP, igual que... Pero una sola fisura que se tenga desde el constitucionalismo y desde la razón, y gana siempre la sin razón. Entonces, hasta que no entendamos solo esto también, no podremos hacer nada. Y por último, en Cataluña no se ha aplicado el 155. Yo no sé. Yo cuando digo estas cosas, que se ha aplicado el 155, se habrá aplicado algo parecido al 155. 154,7, o lo que sea. Pero debajo de esta burla... Vale. Tenemos un problema con tu micrófono que resolveremos de inmediato. Jesús Ángel, mientras está todo. Hombre, yo creo que lo principal aquí no es decir que si Ciudadanos ha aplicado, ha hecho la moción de censura tarde, temprano o tal. Yo creo que el problema es mucho más serio y estamos hablando de que hay un gobierno de la Administración General del Estado, en este caso de la Administración Autonómica de Cataluña, que está en continua rebelión contra el conjunto de los españoles, que el señor que dirige este gobierno, pues ha habido, según las investigaciones judiciales, han salido datos que lo relacionan a los CDR con el CNI catalán. Por lo tanto, tiene una relación directa y luego hemos visto el espectáculo dantesco que en el Parlamento de Cataluña sucedió cuando los estaban defendiendo de una forma casi expresa, tanto Torra como la patulea que le apoyan a los CDR. Era evidente que había que de alguna forma hacer algo de cara a la opinión pública, ya que el gobierno de España no tiene lo que hay que tener para automáticamente aplicar un 155 y destituir a un gobierno que está en clara rebelión, pues ha sido el Partido de Ciudadanos el que ha tenido que salir a la palestra como ha podido, con las circunstancias que desean, para decir, oiga, este señor hay que echarle sí o sí. Y entonces lo que se ha mostrado es una serie de elementos que, como bien ha dicho Fran Simón, pues no están con los patriotas, sino que están constantemente con los golpistas, que es el señor Torra, los señores de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso había que hacerlo sí o sí. Ahora, yo creo que es más importante lanzar el disparo, y valga esto entre comillas, contra el señor Torra, que empecemos entre nosotros a echarnos la culpa de si se tenía que haber hecho antes o después. Por supuesto que podemos debatirlo, y seguramente que en su momento habría que haber presentado un gobierno para gobernarlo. Pero ahora mismo estas son las circunstancias, y hay que apoyar esa moción, y hay que luchar para que el señor Torra no esté un minuto más en la Generalidad de Cataluña. Pues de momento no lo han apoyado, y han demostrado claramente en qué lado están, ¿no? No, además lo han demostrado claramente, porque de hecho incluso se ha ofrecido a ellos, oye, presentar Partido Socialista a vosotros una moción de censura, y no han querido. O sea, que es que al final es que se les ha visto el plumero, hasta el mango, hasta, vamos, básicamente se les ha visto que no querían posicionarse en contra del independentismo, porque no les sale la calculadora electoral. No les sale, es verdad que hay unas elecciones generales ahora, a la vuelta de la esquina, y necesitan moverse entre esas dos aguas para captar ese voto que está a favor de un cierto independentismo. ¿Qué pretende Quintorra? Provocar y provocar. ¿Provocar y provocar? Lo que quiere hacer es provocar que salga el Estado y que aparezca como una especie de hermanita de la caridad, o simplemente obtener más competencias. Entonces yo a mí me gustaría ver lo que va a hacer. Tenemos un Pedro Sánchez que hace nada dijo que estaba dispuesto a mostrar firmeza, a aplicar el 155 incluso con el gobierno en funciones. Eso es lo que está diciendo. Eso no es lo que nadie. Sin embargo, es el mismo Pedro Sánchez que, interrogado por Albert Rivera y por Pablo Casado, se ha negado siempre a contestar cuando le preguntaban a aquello, ¿le dará usted el indulto a los golpistas si son condenados? ¡Manzanas traigo! Sí. Además es que podía haber sido claro. Ahora mismo está en clave electoral Pedro Sánchez. ¿Y eso qué significa? A ver, tradujamos clave electoral. Significa que miente a más revoluciones por minuto que lo hacía antes. Nada más. O sea, lo demás es absolutamente una falacia. Este señor apoya y es apoyado por los golpistas y por los posibles terroristas, por ahora posibles. Yo no sé si los amigos, si yo tuviera amigos que se dedicaran a explotar ollas en minas y les encuentre la Guardia Civil papeles y documentación para atentar contra cuarteles, pues hombre, yo por lo menos pensaría que normales no son. Pues todo el que apoya eso, por activa y por pasiva, lo que debe de estar es o en la cárcel o fuera de las instituciones. No podemos jugar con eso porque es que aquí hemos sufrido lo de ETA, que es que parece que no nos acordamos, la barbaridad de asesinos de ETA. Pero bueno, aquí hay que blanquear todo y hay que blanquear estos miserables. Todo aquel que blanquea un miserable, pues es un miserable y no hay más. Que podremos debatir, como bien decís, si podía haber sido antes, si podía haber sido después. Hombre, vamos a ver, entre nosotros ha sido, entre otras cosas, cuando los CDRs o unos CDRs, que además tienen, parece ser, conexiones muy cercanas al presidente de la Generalidad, pues les ha cogido la Guardia Civil. ¿A qué esperamos? Realmente es una opción de censura, solo es cuando llega a detectarse a presuntos terroristas. Es como excusa, está bien. No, 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 eso es una línea, José, eso es una línea. No, 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 es que es una excusa, no, es que eso puede dar lugar a que Quintorra, debería dar lugar a que Quintorra fuera imputado, investigado, barra, investigado. Esto es una forma de jugar, porque realmente ser oposición es ser oposición. Yo recuerdo incluso la oposición del señor Aznar contra González, vaya a ser el señor González, recordáis que decía constitucionalmente esto, y la monje de censura, que sabía que iba a perder, las hacía, ¿por qué? Porque se tenía que visualizar como que había una oposición dura y firme contra González. Pero es que la política es esto. Pero fijaos, José María Aznar nunca presentó una moción de censura contra Felipe González. Fue Antonio Hernández Mancha. Bueno, tiene razón, me equivoco. No, no, es por ser fiel a la realidad. Me encantan esos apuntes. Aznar nunca la presentó. Bueno, pero la cuestión que digo... Contra Felipe González se presentaron otras mociones de censura, pero no... La primera moción de censura presentó el propio Felipe contra Adolfo Suárez. Sí. La segunda se la presentó a Felipe González, se la presentó a Antonio Hernández Mancha. La tercera se la presentó a Mariano Rajoy, Pablo Iglesias. Y la cuarta se la presentó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, y la ganó. Son las cuatro mociones de censura que hemos tenido en el Parlamento Nacional. Quiero decir una cosa de Sánchez. Fijaos, 2015 hace casi un gobierno Frankenstein con una excárra republicana y todo esto. Segundas elecciones, en 2016, se quiere acercar a Ciudadanos y salió en un mitin con una bandera española hiperbólica. ¿Os acuerdan de este tema? Junio del 18 hace la moción de censura, estamos en octubre del 19 y sigue siendo presidente del gobierno. Interino, pero continúa siendo. Con lo cual, las nuevas elecciones son el 10 de noviembre y estaremos en el bucle. Llegaremos aquí en junio del año que viene, llegaremos dos años como interino siendo presidente del gobierno. Me parece una broma, pero es que es así. Pero es verdad. Es que es así. Tenemos un bucle. Y, por cierto, a clase política. Tenemos el Brexit, la guerra comercial de Trump, el tema del 5G de Huawei, que también es un tema estratégico fundamental. El tema de Putin y la intervención en los obstinamientos nacionales. El tema de Cataluña, el tema de Navarra y la crisis económica. Oiga, ¿a quién se puede poner de acuerdo? Por favor. Bueno, pues habrá que hacer un plan de contingencia. Bueno, en primer lugar, quiero decir que nosotros desde Ciudadanos hemos hecho, hemos llevado a cabo dos actuaciones. Tanto la presentación de esa moción de censura, que es simbólica de apoyo a esos catalanes constitucionalistas, como en segundo lugar, una denuncia al Ministerio Fiscal por las declaraciones que han surgido como consecuencia del sumario, señalando que Quintorra tenía una relación especial con los presuntos integrantes de los CDR cuando iban a cometer actos de terrorismo. Había una presunta relación. Entonces, hemos llevado una actuación política y dos, una actuación en sede judicial. Estamos actuando ante las realidades, ante los hechos, y la verdad es que en eso somos un partido bastante valiente y consencio de Estado. Hubiera, como decir, hubiera molado que cada vez que alguien gana las elecciones no se largue de Cataluña y que se hubiera quedado allí. Vea Sines Arrimadas, que creo que es una política mayestática y que hubiera dado la guerra allí y no se hubiera venido a Madrid. Pero, claro, es que esas cosas, uno tiene que aceptar también esas críticas, porque esas críticas lo que hacen es que al final probablemente Ciudadanos tenga peores resultados, como se ha visto en las generales en Cataluña, cuando ha sido el único partido constitucionalista en la historia de Cataluña que hagan unas elecciones. Entonces, tú no puedes ganar unas elecciones y todo aquel que gana o sus equipos decir, pues nos desplaza a Madrid. No, no. Hay que acerrarse a aquello y luchar por aquello, porque es que eso es luchar por España. Entonces, dices que Inés Arrimadas únicamente, o sea, tu argumento significa que Inés Arrimadas únicamente es buena en Cataluña, en cambio, si se va al Estado ya pierde su carácter de buena política, ¿no? O sea, yo creo que al Congreso de los Diputados, que es donde se toma. No tiene nada que ver el continente con el contenido. Es que a ella no la han votado para ir al Congreso de los Diputados. ¿Cómo que no? La han votado, claro que sí, las elecciones se ha presentado en una lista. Porque le ha puesto el oamado líder, pero si el oamado líder, que alabamos todos y o alabáis todos, en lugar de hacer eso, hubiera dejado que la única y primera política en la historia de este país, en la historia de Cataluña, que ha ganado las elecciones a los independentistas, si hubiera quedado allí a luchar, a lo mejor otro gallo nos cantaría. Y esa responsabilidad política la tiene que asumir Ciudadanos. Y si no la asuméis, y si no la asumís, estáis haciendo un flaco favor a los independentistas. Vamos a ver, la lucha ahora se está produciendo en la número dos, que es Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados, que es la portavol del Congreso. Es un no parar, Silvia. Vamos a ver, la política se está haciendo en el Congreso de los Diputados. Vamos, Inés Arrimadas es una magnífica política, igual que Lorena Rolán. Es una magnífica portavoz. Pues sí, seguramente sí. De todas formas, yo lo voy a repetir, que estemos centrando el ataque a Ciudadanos. Cuando tenemos... Tengo aquí un artículo del Español que dice... Voy a contar un poco de cosas que, por ejemplo, ha hecho IZ. Por ejemplo, decía que si el 65% de los ciudadanos quieren independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para evitarla. Este es IZ, que decía esta serie de cosas. Otra cosa que decía IZ, que en este artículo dice que los independentistas deben renunciar a plantear un referéndum de independencia en 10 o 15 años hasta que no haya un cambio de mentalidad de la opinión pública española. Que estemos hablando de un tipo como Torra, que está dando un golpe de Estado de rebelión, que supuestamente tiene que hacer frente a ese golpe de Estado, que es el señor, entre comillas, IZ, que dentro de poco llegará al gobierno con la Esquerra Republicana. Que diga esta serie de barbaridades, lo que estamos viendo es que Cataluña se está asumiendo en un auténtico caos, en un auténtico caos donde el sistema actual de representación y sobre todo el sistema autonómico ha estallado por los aires. Otra cosa que decía, por ejemplo, este tipo es que el PSOE no quiere consultar, a ver si nos enteramos, lo que ha dicho por activa y por activa el PSOE catalán. El PSOE catalán lo que quiere es exactamente lo que está haciendo con el PSOE, que el PSOE no pinte nada en el PSOE catalán, mientras que el PSOE sea determinante. Eso es lo mismo que quiere para Cataluña respecto a España. Por eso es muy importante que de nuevo se enfoquemos en la situación, porque es muy grave. O sea, es muy grave tener a ese señor, el señor Iceta, que sale bailando de vez en cuando con el señor Sánchez y haciendo el ridículo, que le tengamos como posible aliado de los patriotas. Es que ese señor, cuando alguien vaya a votar al PSOE de Cataluña, que sepa que no está votando un partido españolista. Que está votando independencia. Está votando independencia más suave, con otras formas, pero está votando una independencia de facto. Lo vamos a repetir, los sediciosos quieren la ruptura total. Iceta quiere una ruptura o la desaparición de España de Cataluña, que es poquito a poco por donde se está llevando a Cataluña. Porque es que el Estado español está desapareciendo. Por eso yo creo que si Arrimadas se fue a Madrid o se dejó de ir, que si Ciudadanos tenía que haber... Si es que ahora mismo el problema es muchísimo más gordo que un problema de taxicismo político. No, pero Jesús Ángel, vamos a ver, si yo no critico a Ciudadanos... Vamos a ver, esto no es criticar por el hecho de decir voy a ofender o voy a... No, no, hay que ejercer en la vida críticas constructivas. Vamos a ver, si Arrimadas estaba haciendo un grandísimo trabajo allí, que yo creo que no hay nadie en este país que lo dudase, no la quites de allí, déjala allí que luche. Esto yo voy a poner el símil en una batalla. Si yo tengo a los mejores soldados, están en una batalla y quiero ganar esa batalla, no les digo, oye, quitaros del frente, pues no los dejo allí. Eso y esto... La batalla está en distintos frentes, ese argumento no es válido. No, 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 hombre, no, la batalla está en que Inés Arrimadas se presenta en Cataluña y gana en Cataluña, no gana en la Conchinchina, ni gana en Parla, ni gana en Leganés. Donde gana es en Cataluña. No es un argumento, Fran, es que no tiene sentido, porque está diciendo que en el Congreso de los Diputados se presenta una batalla al independentismo. Tanto sentido no tiene que ya veréis las elecciones el castigo que vais a tener. Pero ¿por qué tenemos la culpa si es que...? Pero ¿no lo ves? ¿De verdad, Silvia, que no lo ves? ¿Lo ve todo el mundo y no lo veis vosotros? Pero ¿tú no ves la gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña con el Partido Socialista? Pero claro que lo veos. Hablamos, Fran, hablamos de la batalla, a verlo, señor. Está cifrando en el juego de ellos. Venga. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías del tema de Sánchez, perdón, de Iceta, pero que también hay que visualizar cuál es la forma de evitar esto. Hay una curra clarísima e interesantísima en Cataluña de elecciones. Cuanto más subía Ciudadanos, más bajaba PSC. ¿Por qué? Porque estaba impactando directamente el cinturón rojo de Barcelona. El cinturón rojo se anaranjó, totalmente anaranjado, le quitó esos votos. Si ves ahora la tendencia es la contraria. Por eso es la lástima que siento decir que Ciudadanos no pongan todos sus mecanismos para centrarse en Cataluña. Por ejemplo, Arrimadas es un caso de ellos. Yo creo que es un error estratégico que saliese de Cataluña. Y tener activos como Jordi Cañas, que esté ahora en Europa haciendo su buena labor, pero que no esté en Cataluña, que sí que haría. ¿Por qué? Porque impactaría directamente en ese electorado que está huérfano. Porque ahora no se ve dónde está. Porque es un electorado socialdemócrata, históricamente, cinturón rojo de Barcelona, y ahora se ha quedado como huérfano, que no sabe dónde votar. Muchos se quedan en la extensión y algunos están yendo hacia el precio socialista. Si ves, las curvas de votos realmente van ahí. Porque mi queja de Ciudadanos es que, por favor, pongan en marcha ese instrumento potente que la principal cuestión de Estado de este país es Cataluña. No es si llegará a Moncloa. Moncloa se llegará a Moncloa seguro, en ocho años quizás, no en dos. Pero que alguien centre y se piense en un problema de Estado que es Cataluña. Entonces, si el instrumento potente, si no pones toda la maquinaria, todos los recursos en Cataluña, realmente está haciendo un flaco favor para uno de los grandes problemas y el instrumento fundamental máxime sin obtener la derivada nacional, que es que este bipartidismo o bibloquismo imperfecto lo cubriría un partido como Desmanta, que es Ciudadanos, que también dice que es lo suyo. Cuando iba a vencer el plazo para que se obtuviera la confianza, bueno, para la investidura del presidente de gobierno, ¿qué hizo el líder de mi partido, Ciudadanos? Le dijo a Sánchez, vale, te apoyo, pero con tres condiciones. Y una de ellas era Cataluña, aplicar el artículo 155. Pero claro, no le iba a dar una carta o un libro en blanco, porque este señor escapa de todo, porque está cumplido en los ayuntamientos. Si en 2016 se pactaron 100 medidas, a mí es igual que... No, eran tres. En el año 2016, en 2016 se pactaron 100 medidas concretas con Partido Socialista. O sea, 100. Yo te digo, a mí me es igual que el gato sea blanco o negro. Hay que cazar ratones. Y el ratón se llama Cataluña. Es que yo como ciudadano tenemos que exigir, es que me es exactamente igual. Oiga, que la culpa son de los políticos, que son los que nos representan a nosotros. Que llega un momento... Pero lo que hizo Albert Rivera fue en el... No, lo que hizo Albert Rivera fue... Es errónea. Tú piensas que los políticos son gente útil. Es que claro, vamos a ver, que con los problemas que tenemos encima y con lo que se nos viene, pensar que los políticos nos pueden sacar, estos políticos actuales, nos pueden sacar del problema, pues yo, lo único que hay que hacer a la gente es decirle, mirad lo que hay. Eso sí es fácil, mirad lo que hay. Que no tienen más. Entonces tú dices que no voten. Ya está. ¿Qué más tienen? ¿Qué dices? Que no voten, entonces, porque si no somos útiles... O sea, bueno, me da igual, o sea... No me refiero a ti, Silvia, me refiero en líneas generales y a los políticos y a los políticos que se presentan para intentar gobernar este mi país, que ante las dificultades que se presentan, las que se han presentado y las que se presentaron en su momento, han sido absolutamente incapaces, todos ellos, de llegar a un mínimo acuerdo para intentar que sus gobernados tengan una mínima calidad de vida. Pero nosotros, por ejemplo, en el último momento, ¿qué planteó Albert Rivera? Oye, Sánchez, tienes la confianza de Ciudadanos, pero con tres condiciones. Aplica al 155 que la situación en Cataluña es muy grave y cada vez va peor. Retira, bueno, o retira los pactos en Navarra con EH Bildu. Y tres, no ofreas impuestos a la clase media, que el país tiene que salir adelante. Tres cositas, con sentido de Estado. Y ahí, ¿qué pasó? Cuando estás en la empresa, Silvia, pues, manchalas, como ha dicho Javier, menos sentido de Estado, le apoyas en la investidura y cuando llegue a negociar los presupuestos, zasca. Pero es que para eso hay que saber... ¿Qué ha dicho, señores? ¿Qué ha dicho? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Debería Pedro Sánchez haber exigido, haber impuesto a Miquel Iceta que los suyos del PSC votaran a favor de esta moción de censura? ¿O en el fondo ya le va bien decir una cosa en Madrid y que los suyos en Cataluña hagan otra? Si ustedes creen que Pedro Sánchez no tenía que imponer a Iceta el apoyo a su moción, 905-80-81-40. Pero si ustedes creen que sí, que le debería haber dado en la cresta para decirle oye, apoyada a los constitucionalistas, 905-80-81-41. Pequeña pausa y seguimos. Pues la crónica política viene cargada de la actualidad, entre otras cosas que hasta los partidos recién creados ya empiezan a tener disensiones internas. Ahora les contamos. ¿Llevar a los niños al cole? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupar un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Oracies de어�ados. Podemos hablar del деле. Quienes de las costumbres. Entrepreneurs en polémica se iba a la characters. Durante el manejo. ¿Quiénes de las estzentas son? Eso no podemos registrar. No existe una nueva promoción. No existe un lugar en el que no se puede hallar. ¿Corporaton 169. Según la mobiita. Quien 되게öntrida. Según odds. Un lugar para tus riesgos. Y nunca precis society. Un lugar en el que nombroso. Nos dos meses. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. Debería Pedro Sánchez haber exigido al PSC que apoyara la moción de censura presentada por el PSC. Por Ciudadanos contra Quim Torra. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Vamos a ir viendo cuál es su opinión al respecto. Y seguimos en Crónica Política donde hasta los más recientes partidos resulta que tienen disensiones internas. ¿Saben ustedes quién es Clara Serra? Clara Serra es esta diputada de Más Madrid que fue número 2 de la candidatura liderada por Íñigo Errejón. Bueno, pues Clara Serra ha dimitido como parlamentaria en la Asamblea Regional. Clara Serra había ya perdido presencia tras las elecciones del 26 de mayo. En la que, como decimos, era número 2 de Errejón. Y todo parecía indicar que ella, por tanto, sería la portavoz adjunta en la Cámara. Pero ese puesto no fue para ella. Fue para Pablo Gómez Perpiñá, que es quien finalmente ha sustituido a Errejón cuando éste ha abandonado la Asamblea de Madrid para dar el salto a la política nacional. ¿Qué es lo que ha aburrido? Bueno, Clara Serra, que es la hermana de Isa Serra, portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, abandona, al parecer, tras los enfrentamientos que ha tenido con Tania Sánchez Melero, la que en su día fue compañera de máxima confianza de Pablo Iglesias, hasta ser sustituida por Irene Montero. Y que ahora está con Íñigo Errejón, Tania Sánchez Melero. Bueno, sin embargo, en el mensaje de Twitter, en el que hace pública su renuncia, Clara Serra argumenta cuestiones políticas para su abandono y dice que no comparte la manera concreta en que Más Madrid va a concurrir a las elecciones generales. No dice nada de que la hayan relegado. Dice, ahí lo pueden ver, hoy he presentado mi división como diputada de Más Madrid y aquí están mis motivos. Espero que al espacio del cambio le vayan bien en estas elecciones y sobre todo que sepamos cómo hacerlo más fuerte y más grande el día después. Y luego eso lleva a un enlace con toda una carta en la que ella explica los motivos políticos por los que cree que Más Madrid no está yendo por el camino adecuado. No dice nada de que la hayan relegado a ella. Es habitual, ¿no?, que no se digan esos motivos. Yo creo que son causas políticas de profundidad. No personales. No, para nada. ¿Sabes que su hermana ya le ha propuesto irse a Podemos? ¿En serio? ¿Sabes que son dos hermanas, son gemelas, muy guapas las dos, se parecen mucho físicamente, que una estaba en Podemos y la otra en Más Madrid, está abandona y dice, bueno, pues vente para acá. Pero eso es coincidencia. Todo queda en familia. Coincidencia. ¿Sabes que le haya propuesto? Es una coincidencia absoluta, no tiene nada que ver. Ah, la ficha por su nivel político. Total, total. Es como en Móstoles, como en la alcaldesa de Móstoles, es una coincidencia todo. Pero yo no sé, yo estoy de acuerdo con esta mujer. A mí me parece que tiene mucha razón en irse de un partido, que es una porquería de partido, con gente como su jefe, que dice que es bueno comer tres veces al día y que ya con eso deben de estar satisfechos, entre otras cosas, los venezolanos. Y bueno, en fin, que se repartan cargos en base a qué amigo eres o con quién te acuestas, qué es lo que hacen y lo que se ha hecho en ese partido y en Podemos. A las pruebas me remito. No digo nada que no se sepa. Y cuando tú vas de progre o pseudo-progre y muy, oh, qué bien y que vamos a repartir el dinero de todos y vamos a quejarnos de que Amancio Ortega y demás hagan donaciones a la sanidad, en fin, todo esto, pues hombre, luego puedes tener problemas. Porque esta se había creído lo de que eran muy feministas. Entonces uno de sus cabreos, por lo visto, era que, claro, las instituyen y las sustituyen por hombres. Y dice, hombre, es que eso no vale, porque yo, por ser mujer, valgo más que esos hombres. Claro, pero luego la realidad parece que ha sido otra. Y lo de sus dos asesores, igual. Dice, a ti te tocan dos asesores, pero va a ser que no, cédelos, que ya vamos a colocar a los que nos quieran. En fin, que tiene muchas razones en irse de un partido que actúa así, sinceramente, yo tampoco estaría. Yo creo que sí, se tenía que ir, porque si era la número dos, le tocaría a ella ocupar el puesto de Íñigo Rejón. Eso es normal. Así debería haber sido, a no ser que Íñigo Rejón la estuviera reservando para él abandonar más Madrid e irse a más país, llevársela a más altas responsabilidades. Exactamente. Pero está claro que tampoco iba por ahí. No, pero yo es que si hubiera sido ella, hubiera dimitido igualmente, por una sencilla razón, porque ha sido, digamos, pues una situación que no puede asumir. Cuando eres la número dos, tienes que ocupar el puesto del número uno, cuando el número uno se va. Y cuando no te dan esa responsabilidad, lo que está claro es que no tienes la confianza suficiente para estar en ese partido, y ese partido no confía en ti, por lo tanto tienes que dimitir. Yo creo que ha sido una lección de dignidad de esta señora, en este caso, decir que hasta aquí hemos llegado, se ha ido, además, de muy buena forma, por ejemplo, como la diputada de Vox en Baleares, que se ha ido poniéndoles de ultraderecha, de senojo. Malena Contestí. Malena Contestí, sí, la señorita Malena. Por ejemplo, ella se ha ido de muy buenas formas, muy educadamente, respetando su partido, respetando las ideas, y a ver si aprenden determinados políticos de irse cuando se van de un sitio con tanta elegancia como ha sido esta señora. Le han mostrado que tiene mucha clase. No lo olvidéis que le han hecho un arrejón, que le han hecho un arrejón, que es lo que Pablo Iglesias le hizo de arrejón, y entonces espero que esta monte un partido y haya un pequeño bucle en el espacio-tiempo político este, y monte un partido a que se cargue al propio arrejón en Madrid, ¿no? Es la tontería de la izquierda. No hay que estar dolido, ¿no? Porque es que empezar con Podemos y que tu mano derecha, la persona con la que has empezado, te haga un fuché, ¿no? Creo que él en Twitter, cuando se fue a Rejón, bueno, sacó un libro que es de Stefan Zweig, que se llama Fuché, como diciendo, es que me han traicionado y no lo veía venir, ¿no? Entonces, bueno, pues Rejón es una persona, digamos, pues que está dispuesta a todo, y además es una persona que tampoco es un ejemplo, porque es un becario conocido por cobrar y no ir, ¿no? Y bueno, pues claro, de aquellos barros estos nuevos. Yo creo que estáis olvidando el elemento fundamental de toda esta crisis, que es Tania Sánchez Melero. Tania Sánchez Melero, que era pareja de Pablo Iglesias, cuando Pablo Iglesias funda Podemos y ella está en Izquierda Unida, fue el caballo de Troya que engañó Izquierda Unida para ser absorbido por Podemos, ¿recordáis? Pero luego cayó en desgracia, dejó de ser la mano derecha, y la pareja de Pablo Iglesias, que optó por Irene Montero, y luego ella se fue con Íñigo de Rejón. Es decir, que yo creo que la trama de traiciones rebasan el escenario político y ahí entra casi en el ámbito familiar, ¿no? Traiciones políticas, relaciones sexuales, relaciones de amistad, es una cosa tremenda lo de estos. Y al parecer es Tania Sánchez Melero quien le estaba haciendo la vida imposible a Clara Serra, porque a lo mejor Tania se considera la auténtica mano derecha de Íñigo de Rejón en el ámbito nacional, con lo cual en Más Madrid la podían dejar a ella un poco abandonada, Tania maneja ya más países, no lo sé, estoy especulando, a ver si alguno de vosotros me da más información. Bueno, en los medios de comunicación lo que decían es que Tania Sánchez manejaba mucho el poder territorial, las bases territoriales que le faltaban a Rejón, entonces sí ha sido, bueno, pues una especie de acuerdo de oportunidad, lo que querían a las bases territoriales y los militantes de base. Pero demuestra que Tania manda. Sí, a nivel de partido, a nivel de bases. Si le sobraba a Clara, ahora le ha dado a Tania. A lo mejor lo que ha hecho, y yo creo que tú has dado en el clavo, Javier, es el, está muy claro, quitar de en medio a esta señorita que le tocaba a ella por derecho, pues es la número dos, poner a un títere, como es el señor Pablo Gómez, de ella, para aquí en Madrid controlar el partido y en un futuro seré ya la reina de taifas de esta comunidad. Por eso, lógicamente, no tiene ningún sentido que esta señora siga así. Ajá, juego de tronos. Una vez más, juego de tronos. Cuando yo digo que la clase política, Silvia y yo, discúlpame, porque generalizar siempre es malo, pero cuando yo digo que la clase política en este país es que es muy, muy mala, muy mala, estos señores, no sé, les importa un rábano los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, les importa un pepino, solo les importa colocarse ellos y a sus amiguetes, y si de paso, pues me lío con uno, me lío con otra, pues bien, pues oye, es lo que tiene la política para esta gente. Aquí ninguno dice, uy, qué pena, oye, a ver si voy a dejar un proyecto político que realmente merece la pena, o voy a esforzarme por trabajar en... No, no, aquí cada uno quiere su cuota de poder, y eso, desgraciadamente, no solo pasa en este partido. Si lo que pasa, es la sensación que tenemos los ciudadanos de que pasa en muchos o en casi todos los partidos. Bueno, pero las purgas de la izquierda son para... Son muy divertidas, ¿eh? Claro, son muy divertidas. ¿Se ha venido a la mente aquella escena de la vida de Brian, del Frente Júdico Popular, el Frente Popular de Judea? Eso es, las disensiones entre ellos. Y ahora estará otro partido, y si ordenes que irá otro lado, es que estoy encantado. Oye, tampoco, no está mal, ¿no?, que se dividan, tampoco es una mala noticia. No, déjale, ellos sabrán. Al final veremos cómo queda todo. Bueno, ya, recordarán que ustedes ayer, que ya sacamos un montón de encuestas, que todas las que publican todos los periodos... Bueno, hoy tenemos una encuesta nueva. Bueno, ya que ayer dimos todas las que habían, vamos a seguir con la de hoy. Es la deldiario.es. Bueno, aquí les darán ustedes la credibilidad que le quieran dar. Dice que el PSOE pierde cinco escaños y se quedan 118. El PP sube hasta los 99. Ciudadanos mantiene el tercer puesto, a diferencia de lo que decían las de ayer, que caía al cuarto porque perdía tanto que le superaba a Podemos. No, en esta mantiene el tercer puesto, eso sí, con solo 37 escaños. ¿Por qué? Porque Podemos baja más. Podemos baja a 28. Vox se queda con 13. Curiosamente, las de ayer a Vox le daban un mantenimiento de su fuerza más notable que esta, que lo deja con 13. Y más país, este grupito de Íñigo Errejón, entra con siete diputados. ¿Qué valoración hacemos de esta encuesta de hoy? Bueno, yo no me creo ninguna encuesta, me creo la encuesta y mucho menos la de este diario, que es totalmente objetiva, como todos, pero hay una cosa que yo la quiero decir muy bajito. Celeste, tel, es una serie de llamadas telefónicas, yo creo que tienen menor muestra que otras, de nuevo. Yo no diría que sea ni mejor ni peor, pero al parecer otras tienen mayor muestra. El muestreo es mucho más bajo que el de otras que tienen más fondos para hacerlo, pero yo esto lo quiero decir muy bajito, porque, de verdad, con la baja participación que se supone que va a haber, o la disminución de esa participación, que gane el centro de derecha va a ser viable y factible. Entonces, que ganase el centro de derecha en España, en la situación de país que estamos, sería una cosa francamente buena para el país. Ya no es solo un problema Cataluña, es en poco, José, lo que tú has dicho. Hay problemas multidisciplinares en un montón de cosas que entiendo que la izquierda no está preparada para abordar dichos problemas y resolverlos. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero una baja participación, entiendo que el centro de derecha tiene que ganar y esperemos que se pongan de acuerdo, como va a pasar en Madrid, en Andalucía o en Murcia. Yo creo que esa encuesta, como la que salieron ayer precisamente, publicada, que estuviste hablando en el programa, Javier, todas son, en cierto modo, verdad. ¿Por qué? Porque, como muy bien tú has dicho, los picos en las diferentes provincias van a ser determinantes. Y, aparte, también hay un elemento nuevo, que es el señor Errejón, que hace que sea muy difícil que las encuestas queden cuadradas, porque nunca se han presentado a estas elecciones. Por lo tanto, puede que pase de todo en estas elecciones, puede que el Partido Socialista se meta un batacazo, que las izquierdas se metan un batacazo, porque ahora mismo un cambio de un 1% en cualquiera de los partidos es determinante para que se vaya de un lado a otro. Y, además, entra en juego un nuevo partido de izquierdas, que, de cierto modo, va a romper la unidad de las izquierdas. Ahora ya son tres partidos contra tres. La gran ventaja de Pedro Sánchez, que era ir a las elecciones con la derecha dividida, pues ahora mismo se empieza a igualar. Además, vemos que en las elecciones del 28 de abril, Pedro Sánchez se llevó muchísimos escaños por un puñado de votos. Ese puñado de votos puede cambiar de lado hacia un lado hacia otro. Lo que sí está claro es que... Pero por un puñado, tú... Por un puñado. Es que esos son muy pocos, menos que la gente piensa. Pero lo sorprendente de todo es que el Partido Popular esté recuperando. Es Cañas sin hacer absolutamente nada. O sea, Pablo Casado, que hizo, para mí, no hizo tampoco una mala campaña, su discurso es verdad, que a lo mejor se metió entre el de Ciudadanos y el de Vox, pero no hizo una mala campaña el 28 de abril. Ahora que está haciendo una campaña, que es una campaña al estilo Rajoy, o sea, no hace absolutamente nada, está recuperando Escaños de una forma... De hecho, ha recuperado a gente de Rajoy. Es el gran vencedor de estas elecciones, gane quien gane, porque de ese desahuciado va a reforzarse de cara a su partido. Un dato preocupante es la caída de Ciudadanos. O sea, que un partido patriótico, un partido nacional, caiga, es preocupante por una sencilla razón, porque la gente está entendiendo que Ciudadanos tenía que haber en su momento, lo que pasa es que, claro, era muy difícil con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haber intentado llegar a un gobierno con Pedro Sánchez, y eso le va a penalizar. En cierto modo, es lo que pide la ciudadanía, pero claro, con Pedro Sánchez llegar a un gobierno, un tipo que mañana te dice una cosa, pasa lo contrario, y el siguiente todo al revés, pues es casi imposible. Eso es una lástima que el partido de Ciudadanos esté cayendo. Por otro lado, hemos visto encuestas que le han dado, que suben, que llegan a los 28, incluso otras que pasa Podemos, y está casi igualado con Ciudadanos. Y ya os digo que la clave de estas elecciones va a ser ese puñado de votos y sobre todo los resultados de Rejón. ¿Cómo va a erosionar la participación de Rejón, tanto en Podemos como al Partido Socialista? Yo he visto cómo se hacen las encuestas, depende mucho de la muestra, pero las encuestas son muy poco fiables, porque cuando expones los datos en bruto, no son representativos, y cuando los tocas y dices, vamos a ver, llamas a una persona y dices, ¿usted a quién vota? Yo no voy a votar a nadie, pero ¿a quién votó en las anteriores? Pues yo voté, yo qué sé, pues a Ciudadanos, o al PP, o a tal. Entonces ya te ponen a lo mejor como votante de tal, porque si votara, pues iría tal. Entonces no son representativos, porque luego a lo mejor esas personas ni siquiera van a votar, o de repente cambian de decisión en última hora. Entonces, bueno, yo creo que en campaña pueden pasar muchas cosas, estamos a las puertas de una sentencia del proceso independentista, que es uno de los hitos, desgraciadamente, más relevantes que han pasado, que ha sucedido en España, y que va a marcar un antes y un después, y yo creo que no está todo perdido. Que Ciudadanos, en un principio de las encuestas, pues no le vaya tan bien, no significa que luego no pueda tener unos buenos resultados, porque de esto se remonta, y nosotros vamos a lanzar un mensaje integrador, y lo que tenemos que explicar es lo que ha sucedido, y que como bien ha dicho Jesús Ángel, es que nosotros no podíamos pactar con Sánchez un folio en blanco. Entonces teníamos que pactar con una persona que estuviera comprometido a cumplir nuestras condiciones, y una de nuestras condiciones, la fundamental, es la bajada de impuestos y la protección de las familias, así como actuar de una forma firme en Cataluña. Entonces, hasta que no tuviéramos esos compromisos, no podíamos pactar con esta persona que se dedicaba a negociar en comunidades autónomas, como ha ocurrido en Navarra, con grupos independentistas como es Bildu. Entonces nosotros creemos que esta campaña va a estar muy emocionante, es verdad, que la izquierda se divide, y eso beneficia, nos beneficia al centro-derecha, y yo creo que tenemos que explicar muy bien el mensaje para que, dar la vuelta a las encuestas, que nosotros creemos que los resultados no van a ser malos, sino que realmente se va a valorar la política que se está haciendo desde Ciudadanos, y vamos a vender el mensaje y explicar todo lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo las cosas teniendo en cuenta un sentido de Estado, no un sentido partidista como hace el señor Sánchez, que lo que lleva es la calculadora electoral, y por detrás ahí va en Redondo, a ver qué táctica para captar los votos, y a ver qué hace según donde se encuentre. Bueno, estamos en un escenario de competencia, como cualquier empresa, al final el cliente es el votante, y cada uno está haciendo ello. Las encuestas no son fiables, son tendencias, y no se puede obviar las tendencias, es cierto que la campaña a Casado se la están haciendo a él, porque realmente no hace nada. Esto está pasando a Sánchez antes de convocar, sin hacer nada desde el gobierno, estaba subiendo en las encuestas, desde que ha convocado la cosa ha cambiado. Fíjate, el tema del voto útil, el concepto de voto útil está haciendo mella en el crecimiento, mella positiva en el crecimiento de Casado, porque mucha gente visualiza que ha ido votos que no han sido útiles, porque no se ha llegado a sus objetivos concretos. ¿Qué puede cambiar las cosas? Evidentemente, de hecho 15 de octubre es el fecha límite para el tema del Tribunal Supremo, de su sentencia respecto a lo de Cataluña, y eso, a ver cómo se posiciona cada partido, dará cierta visibilidad o no. No es casualidad que Sánchez ahora, de repente, descubra un número que se llama 155, de repente se ha iluminado, el caballo ha visto 155, sino que realmente se está preparando para esa estrategia. Está claro, lo que ocurre en Cataluña va a ser definitorio de cara a estas elecciones generales del 10 de noviembre, y por eso nosotros hoy les estamos preguntando, ¿debería Sánchez haber obligado al PSC a apoyar esa moción de censura de Ciudadanos contra Quim Torra? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40, si creen que sí, 905 80 81 41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Qué les parece que un terrorista asesino pueda hacer una exposición de pintura y de escultura en un espacio cedido por un ayuntamiento? No saben de qué va, ahora les contamos. ¿Llevaros niños al coré? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupado en alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá. Y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las 16.30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avicina una crisis de unas dimensiones extractor.